Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás hoy? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mil disculpas que ahora sí estoy como dos minutitos más tarde, pero tuve un problema tremendo con el otro grupo. Me sacó de la clase, se me apagó la computadora. Yeah, fue bien complicated. Pero ya estamos aquí. ¿Cómo se siente en este último día de clases de esta semana? Good evening, teacher. Good evening. How are you, Dennis? I'm fine, teacher. Okay, excellent. Good evening, Karen. Welcome to the class. Good evening, good evening. Ya, tormentas, ni señales de la tormenta, ¿verdad? Se esfumó. Gracias a Dios. Yeah. Esa es una ventaja que tenemos aquí en el país. Gracias a la cadena volcánica que tenemos. Eso nos evita un montón de problemas. Un montón de tormentas, huracanes, tornados. Tornados. Gracias a Dios nos tenemos por eso mismo, por la cadena volcánica. So, ya me está haciendo frío, ¿verdad? Yo no siento nada de frío el día de hoy. Estoy, like, extrañando el frío. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Carla. Ay, qué navideño, miren, Carla. Buenas tardes. Buenas tardes. Ay, ya estoy en Navidad. Ya, ya lo veo en el espíritu navideño, Carla. Excelente. Este, ok, guys. So, welcome to the class. Bienvenidos y bienvenidas a la clase del día de hoy. Les doy la bienvenida por parte de inglés corporativo y de mi persona, ¿verdad? De nuevo con calorcito. Yo estoy con calorcito ante ustedes, pero I'm, like, ni siquiera se siente como que hubo una tormenta hace poco. Eso quedó ya en el pasado. So, welcome to the class. Bienvenidos y bienvenidas. Gracias por estar aquí presente, ¿verdad? Gracias por estar en este que es el último día de esta semana. Ya vamos a estar aquí trabajando con los temas de la section 2. Vamos a iniciar un poco la section 2. Motivarles a que sigan trabajando en la platform, ¿ok? Nunca ir adelante es incorrecto. Lo incorrecto es irse quedando, ¿verdad? So, si ustedes van adelante, siempre les motivo a que lo sigan haciendo, que por eso no hay ningún problema. Mire, Marilyn ya está ahí bien fresca, la veo. Ya no está con el gorrito ni toda abrigada. Ya todos volvimos a la normalidad, ¿verdad? Ya todos, ¿cuál frío? Ya calor está haciendo. Ok, welcome guys. Bienvenidos y bienvenidas. El día de hoy vamos a estar repasando un poco el tema de los números, ¿ok? So, también vamos a aprender un poco cómo decir números de teléfono en English. And then, también vamos a estar platicando a little bit about this and the, que son demostrativos, ¿ok? So, we're going to learn how to talk about things that we have near us. Vamos a aprender a hablar de cosas que tenemos near, ¿ok? Aquí, cerca, near. Ok, so, vamos a empezar con lo primero. ¿Tienen preguntas? ¿Hay dudas sobre la plataforma? ¿Algo que me quieran decir, preguntar con respecto a la materia? Teacher. Yes. Yo no tengo dudas porque ni siquiera me he metido en la plataforma. ¿No ha trabajado en la plataforma? No, nada. Voy a trabajar posiblemente hasta mañana. Ok. Entonces, mi pregunta es, si ahí me surgen dudas, ¿cómo le pregunto a usted? Ahí en WhatsApp está mi número de teléfono. Solo que ahorita no tengo teléfono porque me lo robaron. No, no está ahí en WhatsApp. Sí, estoy en WhatsApp, pero no tengo teléfono ahorita. Yo creo que hasta el lunes lo voy a tener, entonces no sé cómo hacer. Sí, ahí está difícil, solo que me pido. Hasta el lunes. Bueno, hasta el lunes. Si quiere, anote todas las dudas que tenga y el lunes me lo comenta. Ajá. Perfecto. Perfecto. Está bien dicho. Gracias. Excelente. Ojalá que lo tenga ya el lunes el teléfono. Ok, very good. Lo que vamos a hacer es, no sé si a ustedes les aparece un problema en el ejercicio 2.10, 2.10, que varios me estuvieron diciendo ese ejercicio y a mí ahorita me tiene como con dolor de cabeza porque yo creo que solo es la plataforma, no son ustedes. Si ya alguien trabajó ahí, ¿verdad? A ver, tengo un mensaje. ¿Dónde puedo obtener su número? Ahí está, en el WhatsApp, en el grupo de WhatsApp. Van a encontrar uno como Diana Sayas. Ese es mi número. Pero, vayan a WhatsApp y ahí tiene que decir Diana Sayas. ¿Sí les aparece? Hi. Hello. Good evening. Good evening. ¿Sí les aparece? Disculpe, Reina, ¿se cortó? Ah, es que estaba preguntando sobre el ejercicio 2.10. Ajá. Sí, hay preguntas porque, por ejemplo, en la número 1, es la que yo intenté hacer, no pude, mejor la dejé así. Y ahorita hace como una hora estoy ahí luchando y ha puesto el ejemplo, en la plataforma ha puesto el ejemplo y lo puse como está el ejemplo y me la califica mala. Ajá, ahorita vamos a revisar eso porque yo creo que es un problema de la plataforma el que está. Lisbeth me dice que no está en el grupo de WhatsApp. So, voy a anotar eso. Lisbeth, WhatsApp. En mi pared del saber porque si no. So, tenemos esos problemas. Gracias por comentármelos. Ahora le voy a enseñar de lo que estaba hablando Reina, que era lo que yo medio estaba comentando. A ver, es un problema que estoy teniendo, pero es con la plataforma. Entonces, si ustedes tienen este problema, no es que ustedes estén escribiendo las respuestas equivocadas, sino que simplemente la plataforma. Miren, estas son todas las respuestas correctas, pero me las tira malas, ¿ok? So, y yo ya las hice una y otra vez. Cambiamos acá. Miren, hasta ahí aparecen. Ya aparecen. Que ya las he estado haciendo de dos formas. Oh, sin punto. La tercera y la cuarta me las califica bien. La primera y la segunda no me las califica. Y las últimas dos me las califica malas. A ver, a ver. Dame un segundo. Vamos a ver si la pongo sin punto. Oh, sí, me la puedo calificar. Oh, my God, ahí está. No era la plataforma. Es el punto, el punto. Bendito punto. A veces va a querer el punto, a veces no lo va a querer. Miren, no sé. Si les salía malas, corroboren ahí por qué eran que les salía malas. Miren cómo están conmigo ahí. Ya están bien. ¿Cuál era la que les salía malas? Dice, ¿la primera? La primera me la calificó mala y después ya no me la calificó. ¿Y la tiene así como la acabo de poner ahí? Califica mala, pero creo que es por cómo se escribe el nombre del libro. No estoy segura. Pero es la única que me sale mala, la seis. Vaya, ya me calificó buena las primeras cuatro. Solo la última dos. Me dice, on the porch, ahí está. Esa sí está mal escrita. Yo le puse pairs. Ajá. A veces es eso. A veces es un errorcito de dedo, puede ser todo. Exacto. On the porch. Ajá. Y a la última también está mala. Entonces, esa sí está bien que me la calificó mala porque sí está mala. Ok. Entonces, es solo eso. Eso, ahí ya no hay ningún problema. Si ustedes ya conocen las proposiciones del lugar, será para calificar bien. Nada más que el consejo ahí, como ya hemos aprendido, no pongan el punto porque no es necesario el punto al final, según lo que vemos acá. Entonces, vamos a pasar un poco al tema del día de hoy, que es este. Voy a decirles la fecha. La fecha del día de hoy es Thursday. Repito. Th. Otra vez esa pronunciación. Thursday, November 19, 2020. ¿Ok? ¿Ok? Ok. Repito. ¿Ok? 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 Ya estamos en la sección número 2. Y en la sección número 2 dice acá, what's this? ¿Qué es esto? What's this? This and these. Vamos a aprender estas diferencias. Miren, estas dos palabras se pronuncian muy similar, pero sí que hay una diferencia entre ellas. La primera es this, this, así seco como se escucha, this, y en esta hay una pequeña vibración entre la i y la s. Suena como un poquito una zeta en inglés y la i es un poco más pronunciada, pero poquito. Escuchemos las diferencias. This, 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 this. ¿Escuchan la diferencia? Leve, pero está. This, seco, así, rápido. This, 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 okay. Esa es la pronunciación de eso. Ya van a conocer un poco más. Ok, so voy a pasar con los numbers, porque vamos a hacer una práctica para decir nuestros números de teléfono. ¿Cómo vamos a dar nuestros números de teléfono en inglés, right? So, vamos a ir practicando los phone numbers. I mean, los numbers, solo los numbers. Yo los voy a ir diciendo. Ustedes en sus casas los repiten. Los voy a decir dos veces y después les voy a explicar uno por uno algunas técnicas de pronunciación para cada cual. Inicio. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Y este se puede decir de dos formas. Zero, o se puede decir como la letra O. Zero, O. Repito. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. One, zero, O. Ahora, vamos a ir cada uno por uno. Este que está acá se dice one. One. Ok. No vayan a decirlo así rápido como one, one, one. One. Hagan esa pronunciación. One, one. Este es facilísimo. Two, two. Ahora, el siguiente. ¿Cuál de los números es el suyo, teacher? El que dice Diana Sayas. Ahí aparece el mío como Diana Sayas. Ese es el mío. Number three. Este. Voy a dejar hasta de compartir para explicarles ese. Ese es bien importante. La boca, cómo ponemos todo, es muy importante ahí. Primero que nada, la lengua queda atrapada en medio de los dientes. ¿Ok? Eso es así. Luego, se regresa y en el momento que se regresa deja salir un poquito de aire y rapidito menciona la R. Pero la R en inglés, que se queda arriba. Entonces, hace así. Repito. Lengua en medio de los dientes. Cuando va para atrás hace un pequeño... Ahí. Y hasta hace el golpecito de la T, porque tiene que escucharse ese golpecito de la T. Y luego la R, rapidito con I. Three. 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 ¿Ok? Repito. Vean ahí. Three. 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 ¿Ok? Muy diferente decir el tree, que es árbol. Tree. 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 Ahí ni siquiera hago el sonido del... Repitan ahí. Three. Three. Ok. So, one, two, three. One, two, three. A ver. Mi internet está fallando un poco. Ya me había sacado de la clase. Ok, Jessica. Gracias para tenerlo en cuenta. So, repito. Este ya lo tenemos. Three. Three. Four. 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 Y aquí repito la pronunciación de la V, que ya se las había dicho, ¿verdad? Five. Five. P. Five. Five. Six. Facilísimo. Six. Luego aquí tengan en cuenta la pronunciación de esta. Seven. Seven. No vayan a decir seven, como hay seven, ¿verdad? No. Seven, no. Seven. Seven. Esta, no digan solo ey, ey. Aquí hay un sonido que está presente. Eighth. 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 Nine. Nine. Ten. 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 Fácil, ¿verdad? Y aquí esta pronunciación que es del cero, no vayan a decir zero, porque es que ahí se tiene que escuchar la abeja. No, imagínense que la abeja ya se está muriendo. Z. Zero. Zero. ¿Ok? El último zompido de la abeja. Zero. Zero. ¿Ok? O pueden decir simplemente oh. Y cuando están dando números de teléfono, phone numbers, room numbers, apartment numbers, o números así, pueden decir oh. Incluso en números de calle. Ok. Vamos a hacer una práctica. Yo voy a escribir un número de teléfono y después voy a decirle a unas personas que me dicten otros. Entonces voy a escribir yo uno. Seven, eight, nine, six, five, two, three, oh. No sé si me pasé. No, no me pasé. Entonces repito, es seven, eight, nine, six, five, two, three, oh. ¿Ok? Vamos a ver de qué es el número imaginario. Dígame un número. Vamos a ver aquí quién está poniéndome atención. Y resulta que elijo a quién no me está poniendo atención. Bueno, de los que no tienen cámara encendida para por lo menos escucharles la voz. Kelly. ¿Qué es? Seven. Four, eight, eight, four, nine, two, creo que me falta uno. One. Ok, thank you very much Kelly. Vamos con... Michelle Cibrian. Sí. Dígame. Two. Five. One. Three. Seven. Eight. Six. One. Excelente. Como un número de casa, pero parece el del que me hablan de Digicel. Right. So, vamos con Trini. Trini, dame un ejemplo. Seven. Nine. One. O. 7 0 2 8 Excelente. Ahora vamos a hacer una práctica. Muchas gracias Trini. Vamos a hacer una práctica, chicos. En esta práctica, aquí, miren, vamos a hacer esta conversación. Ustedes van a ir a practicar esta conversación con un compañero o compañera. Ok, so, lo que va a tratar la conversación es de pedir números de teléfono. So, vamos a decir What's Excellent, excellent. So, voy a ir, guys, diciendo los phone numbers y voy a ir diciendo letra por letra y después voy a decir las oraciones para que ustedes puedan repetirlas. What's your phone number? Juntos sonaría What's your phone number? What's your phone number? My phone number is My phone number is Y aquí dice uno. Por ejemplo, el que yo tengo acá a la par. 7 8 9 6 5 2 3 0 Y la persona le va a decir que lo repita Can you repeat that please? Juntos suena como Can you repeat that please? Yes It's 7 8 9 6 5 2 3 0 Y la persona que lo está preguntando se lo corrobora It's 7 7 Is it 7 8 9 6 5 2 3 0 Yes That's right That's right Ok So voy a pedirle a alguien que me ayude con esta conversation A ver, quien me quiere ayudar Voluntariamente Reina dice Ok, Reina Asciende su micrófono So yo voy a hacer el red y usted va a hacer el black So What's your phone number? My phone number is 7 7 8 2 3 7 2 9 3 3 3 Ok Can you repeat that please? 3 7 8 Yes Pero no le olvide decir primero eso Yes It's Ok Yes If 7 8 2 3 7 3 9 Is it 7 8 2 3 7 2 9 3 Yes That's right That's right Excellent Good job A ver, Karen, usted también quiere ayudar? Ok 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 What's your phone number? My phone number is 7 4 8 6 3 7 4 4 3 7 4 4 Yes Can you repeat that please? Yes Yes It's 7 4 8 6 3 7 4 4 Is it 7 4 8 6 3 7 7 4 4 That's right Excellent Thank you Thank you very much Ok, gracias por ponernos también la fiesta de fondo, ya estábamos agarrando ambiente de fiesta Ok So, vamos a hacer eso mismo, guys, pero lo vamos a hacer en los Breakout Rooms Se van a tomar turnos, si una vez les tocó hacer Red, después van a hacer Black Y de así, cámbiense, intercambien, digan de nuevo el número, invéndense otro número La cosa es practicar hasta que yo los saque de los Breakout Rooms Y si yo llego, no me vayan a decir, no, es que ya practicamos, no, quiero escucharlos practicar Vamos Gracias 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 Jamie Hello, Jamie Jamie, ¿no le llegó la invitación? Jamie Gracias. 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 My phone number is 7896-3502. Can you repeat that, please? Yes, it's seven, eight, nine, six, three, five, six, seven, one, one, eight, six, five, eight, 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 nine, eight. Yes, that's right. Okay. Marilyn, what's your phone number? Okay. My phone number is 786-5-786-786-786-786-786-786-786-786. ¿Cómo era el número? Ok, empiezo yo preguntando. ¿Qué es tu número de teléfono? Ok, mi número de teléfono es 7803 5886 5886 5886 ¿No vuelvo a arrepentir? Por favor. Es que, vaya, es que yo lo... Ok, repíteme un poco. Ok, es 4, 2, 1, 7, 9, 2, 4, 5 Ok, 9, 2, 1... Los últimos 4 me quede. ¿Can you repeat lastly? Serían... 9, 2, 4 y 5 Y 5, Seri. Ok. Yes, it's 4, 2, 1, 7, 4, 2, 4, 5. Yes, that's right. 4, 9, 6, 5, 1, 0, 1. Yes, that's right. Thank you. Hoy pregunto yo primero. Yes. What's your phone number? My phone number is 4, 0, 6, 1, 8, 2, 7, 3. Can you repeat that, please? Yes. It is 4, 0, 6, 1, 8, 2, 7, 3. It is 4, 0, 6, 1, 8, 2, 7, 3. Yes. Yes, that's right. Thank you. 7, 4, 7, 4, 3, 2, 0, 1. Can you repeat this? Yes. It's 7, 4, 3, 2, 9, 5, 0, 1. Is it 7, 4, 3, 2, 5, 9, 9, 9, 5, 0, 1? Yes, that's right. Bye. Me quedé a media Jennifer. Ya no nos dejó la tienda. ¿Cómo no? ¿Esto lo saca de inmediato? ¿No les da un minuto para que se salgan? Ayer sí nos da tiempo para salir, pero hoy no sacó. Sabemos que podemos hablar dos oraciones. Vamos a salir ahora. Qué raro, qué raro. Ok. Pero bueno. I went to the breakout rooms y sí les escuché hablar ahí. And yeah, that was good. Escuché ahí hablando. Estaban practicando bien juicioso. Y juiciosos y juiciosas practicando. That's like, I'm proud. I'm proud. Perdón. Estoy orgullosa de eso. So, thank you very much for that. Gracias por eso. So, now, vamos a conocer un poquito más. Vamos a volver a otro breakout room, pero por el momento, vamos a ir aquí, miren. Vamos a aprender un poquito sobre esto, de this y this. Basically, that's used for talking about objects that are near, near, como la palabra que pueden ver aquí arriba, near, o que significa cerca. They can be close. So, ambos son utilizados para hablar de objetos que están cerca de mí. Son demostrativos. Para decir, este, esto, esto, si así, ¿verdad? So, for example, these, el primero, these, que es así seco, se utiliza para singulars. When we're talking about one thing. Ok. Singular, one thing. Y lo que dice ahí, this, used to refer to a person or thing that is near the speaker. Ok, que está cerca del que habla. So, for example, dice ahí, this book, this book. Yo puedo hacer un ejemplo aquí. This pen, this eraser, this cup, this lip butter, también dice el lado trabajo. These, used to refer to people or things, personas o cosas, that are near the speaker. So, now we're talking about more than one. We're talking about plurals. Ok, estamos hablando de plurales, ya no de singulares. So, for example, lo que parezca raro, esto es un borrador. Y esto también es un borrador. So, tengo dos aquí. Si yo dijera solo este, dijera this, se me cayó y se fue allá abajo de la cama, ni modo. This eraser, ese que anda allá abajo, déme un segundo, lo voy a recoger, qué pena. Ya lo tengo. So, so, this eraser, these erasers, these erasers, this eraser, these erasers. Ok, so, for example, I can say, this marker, these markers, these markers. Ok, hablamos de un singular y un plural. Si solo quiero referirme a esto y decir este marcador y estos marcadores, pero si yo quiero decir que es mi marcador, for example, o que esto es una cosa, yo utilizo el verbo to be para demostrar y con el singular yo utilizo el verbo to be is. Ok, si solo me refiero a uno, is. Si me refiero a un plural, ya utilizo el are. Como pueden ver en el ejemplo de acá. Está cerca de mí. Ambos objetos están cerca de mí. Este es singular, este es plural. La oración dice entonces, this is a rabbit. This is a rabbit. Ok, en el plural sería, these are rabbits. Singular utilizo is, plural utilizo are. Ahora vamos a ver un ejemplo con algo que tengo de cerca. This is my, ya utilizo con is, ven. This is my marker. This is my marker. These are my markers. These are my markers. Ok, another example. This is my eraser. These are my erasers. Ok, ¿qué quiero que hagan en este momento? Lo mismo que hicimos la vez pasada de ver objetos cerca. Vean objetos que pueden ser singulares y plurales. Si no tienen objetos que puedan utilizar, y van a encender la cámara cuando estén en el breakup room, porque quiero que lo demuestren. Pueden utilizar objetos que están cerca o pueden utilizar sus propios objetos. Ok, this is my finger. This is my finger. These are my fingers. Ok. Ah, me anoté esto porque les iba a decir. Escuché personas diciendo este número en el número de teléfono y lo decían como zero. Les dije que cuando digan número de teléfono esto lo digan como una, ¿cómo? Oh. so no digan zero si estaban diciendo número de teléfono. Digan oh. Me lo anoté porque yo sabía que se me iba a olvidar y ya lo vi. Ok, so oh. Ok, so pueden decir this is my eye. These are my eyes. Right? This is my, eh, ¿cómo se dice esto? Se me ha olvidado. Ear. Tuve una laguna mental. This is my ear. These are my ears. Ok. Dígame, Karen. Está mal decir zero o porque se escucha mejor o solamente. En número de teléfono es mejor decir oh. cuando estamos dando nuestro número de teléfono en lugar de decir zero se dice, se utiliza como una letra o. Ok. Excelente. So vamos a los break up rooms. Los voy a mandar con otros participantes y van a ser más. O sea, ahora van a estar en grupos. Ya no van a estar. Diga. How do you say Sia in English? Share. 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 Ok. So voy a abrir los grupos ahora. Y el plural sería? Shares. Shares. Share. Ok. So ahora van a ir con más personas. No van en grupos de dos. Algunos van de cuatro, otros van de tres. Entonces vamos a practicar y todos vamos a escuchar lo que dice el compañero. Ok. Vamos a hacer pausa y vamos a esperar que hablen los demás. Ok. Y tienen que utilizar ahí objetos que tengan cerca. Mientras más ejemplos puedan dar, mejor. ¿Verdad? Vean todo lo que tienen ahí cerca para que puedan hablar de ellos. Gracias. 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 Tica, le llegó la invitación. Teacher, teacher. Diga. Yo tengo bastante problema con mi internet. Me saca de la clase y me vuelve a, vuelvo a entrar y me vuelve a sacar de la clase. Pero es mi internet el que me está fallando, no es la plataforma. Entonces, cuando me iba a llegar la invitación, me saca y me deja que vuelva a entrar y entonces no. Vaya, se la voy a volver a mandar de nuevo a ver si la deja entrar, ¿ok? Y a ver si la entendí porque pues casi no he escuchado nada de la clase y sí que... Ay, solo va a hablar de objetos que tenga cerca y va a decir this is my hand, these are, y si son varios va a decir these are my hands o this is my marker, these are my markers. Solo va a decir de singulares y plurales. Vamos a ver, dígame si la deja entrar. No. Voy a reenviarla de nuevo. Ok. Ok. Veamos ahí. No. Jamie, ¿y a usted tampoco? No, solo me aparece inglés corporativo y solo eso me aparece. ¿No le aparece una invitación? No. Vamos a ver. No se preocupe que estas cosas así son. Viera lo que me pasó ahora a mí en otra clase. Me sacó, me apagó la computadora. Y a mí me saca y me cuesta. Ahora sí. A ver. No se preocupe. 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 Gracias. This is a freezer, this is an umbrella, this is a pencil, and this is a pencil. This is my phone, this is my watch. These are my balloons. This is our eyes. This is my hair. This is my shoes. Oh my god. Oh my god. Okay. How do you say brocha in English? Brush. 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 This is my brush. Brush. How do you say guacal in English? Guacal? I have a little guacal here. How do you say guacal in English? That's just like a recipient. Okay, it's like a recipient. Just like that. Ball? Recipient. Ball? Ball? Oh, you can say ball as well. Did you say ball? Ball. Yeah. This is my ball. Yeah, because guacal ni siquiera en otros países lo reconocen. These are my lipstick. Lipstick. Um. This is my tablet. Okay. 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 This is the box. Let me take the box. Yeah. Yes. Let me take the box. Um. These are ganchitos. The Here is the two of them in English. Yes. está bien ok si quiere Jessica hágale la pregunta los ganchitos se dicen hair clips hair clips dígame no gracias ay mire le tocó a la tía y al sobrino juntos hoy que barbaridad nadie le pregunta a Dennis Dennis no quiero contestar Dennis ok what is this this is my cell phone ok this is my water water bottle ah water bottle aunque no vemos va si tiene la botella pero está bien no entiende la cámara es penoso es penoso this is no these are my speakers ok ahí puede corroborar Jennifer si es verdad lo que está diciendo no vea déjeme verlo déjeme verlo es que está en el otro cuarto por ahora lo veo ah audífono tengo la cámara this is my chair de objetos y de personas también ajá porque si yo creo que si quiere no no creo porque no puede o bueno pero creo que no creo que eso no lo puedo utilizar en personas porque si quiero decir ella es digamos ella es mi hermana you can say this is my sister ajá o creo que tengo que decir she is my sister puede decir ambos she is que dice esta es mi hermana o no sé you can say both puede decir ambos y aquí soy la teacher y le estoy diciendo ambos yo le estoy diciendo puedo decir this is my sister esa es mi hermana exacto you can say that teacher es para personas y cosas ¿verdad? exacto ambos puede demostrar personas y cosas si es para demostrar solo es para this is my friend you can say oh hi this is my friend este mi amigo imaginario aquí this is my friend right or this is my sister this is my father this is my cousin this is my boss you can say that oh ok 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 you're welcome gracias ok so i'm 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 ok i'm ok i'm ok i'm Estaba hablando con el micrófono apagado. ¡Hola! Bienvenidos y bienvenidas de nuevo. Escuché unas cositas que estaban diciendo, me estaban preguntando y pues aclararon varias cosas. Ustedes son bien participativos, me ha gustado que ahorita han tomado la iniciativa y han seguido practicando. Practicaron de varias cosas, o sea, estaban diciendo hasta de los ganchitos del pelo. Estaban hablando de todo, de todo, ¿verdad? Incluso hasta de personas llegamos a hablar en el último grupo, ¿verdad? So, good guys. Bien, me gusta que practiquen así. Recuerden que esto se puede utilizar en personas y cosas, es solo para demostrar algo. Otra cosa que les quería comentar es la siguiente, miren. No lo comenté en el otro grupo y creo que es necesario que lo comente, solo se me pasó. Ups, se me cayó el lápiz. Ok, miren, para hablar de cosas, ustedes van a decir cuando digan uno o una. So, for example, this is, uy, this is a car, ¿verdad? Esta letrita que está aquí, a, significa un, una, uno, ¿ok? No hay género en inglés para esas cosas. Es un, uno, una, todo. Pero en algunos casos, vamos a utilizar en lugar de a, o en lugar de a, vamos a utilizar así. This is an apple, for example. Or this is an umbrella, ¿ok? A ver si alguien identifica por qué estamos utilizando en. Porque empieza con vocal. Uh-huh. Y la otra con consonante. Very good, Carla, good job. Thank you. Ok, so, ¿por qué hacemos eso? Porque se escucha mejor en inglés. So, for example, si yo quisiera decir aquí, this is a apple, this is a umbrella. Dos vocales juntas suenan un poco rara, ¿verdad? This is a apple, this is a umbrella. Entonces, mejor si yo digo, this is an apple, this is an umbrella. Ok, entonces eso para tomarlo en cuenta. Ambos significan exactamente lo mismo. Un, una, uno. Ambos significan la misma cosa. Solo que si inicia con consonante la palabra de la par, yo utilizo a. Or a, ¿verdad? Y si es vowel, yo utilizo en. Ok, yes, very good. Excelente, guys, excelente. Sí, eso ahora voy a pasar aquí a un pequeñito. Sí, pero. Diga. Sí, ese también tenía entendido que si utilizamos, este, algún, o sea, si vamos a pronunciar algo, digamos que empiece con una consonante, pero se escucha que inicia con A. O sea, siempre lo podemos utilizar como. ¿Me puedo dar un ejemplo? Si inicia con vocal, pero el sonido es. Es que tenía el ejemplo. Oh, ya, 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 ya. Yo puedo decir. Uniforme. Yeah, uniform. Yes, it's true. Porque solo con la uniform y university. O sea, se escribe con U, pero se pronuncia como que fuera con A-Y. Exacto. Puede ser A-Uniform, no A-Uniform. Ajá, ajá, ajá. Exacto, exacto. Ahí sí puede ser A-Uniform. O sea, tenemos que guiar por la pronunciación. Es el sonido de las letras, más no la letra en sí. Es el sonido. Sonido vocal, sonido consonante. Yes. Esa es una muy buena mención, Lisbeth, y se me escapaba a mí. Es una muy buena mención. En el caso de U, suena como una Y. So, university, uniform. ¿Ok? Suena como una Y. Entonces, ahí sería, this is A-University. This is A-Uniform. ¿Ok? En ese caso, sí cambian la pronunciación. Que es diferente como cuando dicen, this is an umbrella. Porque ahí no dice Y-U-M-B-E-L-A, ¿verdad? Sino que dice U-M-B-E-L-A. Okay, U-M-B-E-L-A. This is an umbrella. Muy buena, muy buena recordatoria, Lisbeth. Muchas gracias. Y sí, para todos, ese es un comentario general, ¿verdad? Para todos y para todas. Thank you very much. So, ahora voy a ponerlos aquí en un jaque pequeñito. Perdón, dígame, Karen. Rapidito. Para plural siempre sería A. No, no, no. Es que plural A solo es uno, uno, un, uno, una. Entonces, solo es con singulares. Si quiere hablar de plurales, ya va a decir números o puede decir la palabra son, como algunos. Son. Pero no me voy a utilizar un plural. No puedo decir yo, ni en español puedo decir, estas son unas casas, ¿verdad? Sino que unas, algunas, son. Puede utilizar, se lo voy a escribir aquí en el chat, para que vean cómo se dice algunos y algunas. O puede decir exactamente el número. O no decir nada, como these are my markers. Y ya dije, son mis marcadores. No dije cuántos, son mis marcadores. These are my markers. O puedo decir, these are my two markers, ¿verdad? Y agregando un número. ¿Queda claro eso? Yes. Ok, excelente. So, vamos a pasar aquí. Que dije que los iba a poner en jaque y no me dejan ponerlos en jaque. Ok. La primera parte. ¿Qué vamos a hacer? Me van a mandar al chat el verbo que falta. Simplemente. Hagan eso. Me lo envían. Solo el verbo. No me reescriban la oración. El verbo que falta en cada oración. So, number one, for example. Cindy, ¿qué? ¿Cuál verbo tuviste en ese caso? Is. Is. Cindy is my best friend. Ok. Eso es lo único que van a hacer. Vengan, vengan. Ya vamos. ¿Perdón? Teacher, y en el segundo, donde dice, right in the correct word to be. Oye, ¿ya lo terminó todo? No, no, no. Solo le pregunto que sí. O sea, lo de los primeros sí. Ya lo tengo. Pero lo de los, lo que está en la par. Eso ya le voy a decir que van a hacer. Ok. En eso ya les voy a explicar ahorita qué van a hacer. Ahorita solo quiero que envíen este verbo to be. Porque vamos a ver si lo reconocen. Recuerden. Enviarlo todo junto. ¿Perdón? Diga. Ah, perdón. Es donde dice, Peter, and Kate, class might. Ahí. Es you are. You're. No. Solo el verbo to be. No ponga el pronombre. You es un pronombre. Solo el verbo to be vamos a ver. Are. Ajá. Are. Pero, exacto. Y sería they. Si fuera sujeto, sería they. Pero ahí solo es are. ¿Hay un minuto más? ¿Hay un minuto más? ¿Está? ¿Es un minuto más? ¿Sí? Ah. ok, very good el primero sería, decimos todos, es is, la oración queda como Cindy is my best friend como queda la number two completame la vale reina ya que me estaba preguntando eso Peter and Kay are classroom classmates classmate thank you very much vamos con la siguiente, me va a ayudar Selena Johnny is my brother excellent, thank you very much Madeline who are a good student excellent, vamos con Michelle they are in the classroom excellent y ayúdeme Trini ok, dice it is an apple excellent, ven como se utiliza aquí en verdad y aquí ah, ok ahora, ¿qué vamos a hacer en esta parte aquí? vamos a ordenar las palabras por ejemplo, aquí está ay, luego está no teacher a teacher am ¿cuál va después de ay? creen ustedes am y después de am no ok, es lo único que van a hacer reordenarlas ay, ya lo mandaron bro, wow ya lo mandé también excelente que rápidos son y que rápidas y y y y ¿Escuchan lo que eco de mi casa? ¿Sí se escuchan? Sí se escuchan. Sí se escuchan. Estos geckos. Estaban diciéndoles las respuestas, no les hagan caso. Ok, entonces la primera, ¿cómo queda Karen? Bueno, la primera ya la dijimos, la segunda. Ella es mi madre. Excelente. Iván. Iván, ¿cómo queda la número 3? ¿Quién ha apagado el micrófono? Uy, perdón. The boys are playful. Thank you very much, Iván. Vamos con... Vamos con... Deniz. Deniz Urquiza. ¿Cuál teacher? This one. The gear is in the room. Excellent. Thank you very much. Vamos con Carla. Me toca la cinco, ¿verdad? We are not at home. Excellent. Thank you very much. Y vamos a finalizar con... Y vamos a finalizar con... Lisbeth. My dad is smart. My dad is smart. Excellent. Thank you very much, guys. You're so smart. So, me inteligentes. Good job. Un aplauso para ustedes por terminar la primera semana de este Module 1. So, nos vemos el Monday. Ay, ya se dieron un aplauso. Yes. Very good. Nos vamos a ver el Monday a la misma hora por el mismo canal. Pero no se vayan a conectar mañana porque mañana es Friday. So, solo estamos de Monday, from Monday to Thursday. Okay? Good night. Okay, guys. See you tomorrow. Bye-bye. I mean, see you on Monday. Ya soy yo. See you on Monday. See you on Monday. Bye. Good night. Good night. Good night. Good night. Bye-bye. Have a good night.